Revisamos contexto político argentino. La diputada del Frente de Todos, Gisela Marciota, presentó este jueves un proyecto de ley para otorgar amnistía a la dirigente social indígena Milagro Sala, detenida desde hace siete años. La iniciativa es respaldada por legisladores de esa alianza, por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la agrupación Tupac Amaru y otras organizaciones del país. La propuesta plantea básicamente la amnistía con respecto a todos los hechos considerados delictivos relacionados con la actividad política y social de la Tupac y además denunciaron que la persecución judicial sufrida por Sala tras el nombramiento de Gerardo Morales como gobernador de la provincia de Jujuy debe también tomarse en cuenta en esta petición.